El concejal de EH Bildu en el ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asirón, ha sido elegido este jueves nuevo alcalde de la ciudad, materializando la primera moción de censura en el periodo democrático en el consistorio de la capital Navarra. El gobierno ve con buenos ojos la moción acordada entre EH Bildu y el Partido Socialista de Navarra y a la que también se sumaron Gero Abay y Contigo Zurekin para desbancar de la alcaldía a Cristina Ibarrola de UPN. Lo que hoy va a suceder en Pamplona es que va a dejar de ser alcaldesa una señora, una mujer de UPN que lleva tres años sin poder traer un presupuesto al ayuntamiento de Pamplona. En cambio, el Partido Popular ve este pacto fuera del constitucionalismo. Esta moción de censura no tiene nada que ver con una excusa o con un cambio de opinión. Esta moción de censura es el pacto encapuchado de Otegui y de Sánchez. Podemos cree que la moción supone un avance para los pamploneses. Felicitar a los pamploneses y las pamplonesas porque desde luego pensamos que es un avance para Pamplona que por fin haya un gobierno de izquierdas que siga avanzando en derechos para el conjunto de la ciudadanía. Cristina Ibarrola llegó a la alcaldía el pasado mes de junio haciendo valer la condición de lista más votada de UPN en las elecciones municipales de mayo. En su sesión de investidura, el Partido Socialista de Navarra se abstuvo y no hubo una mayoría alternativa a Ibarrola.